¿Qué emoción? Lucerito Mijares revela por qué no tiene novio. En entrevista con Despierta América, la hija de Lucero y Mijares, resaltó que está abierta al amor y que, si alguien desea acercarse a ella, será bienvenido. No obstante, en aquella misma plática, reveló que sí le da temor tener una pareja. Digo, grandes suegros tendría. A mí la verdad, sí me daría miedito de parte de mi papá, porque es un poquito, no enojón, sino un poquito celoso. Peor lo queremos como es, y creo que le aceptaría de todo. Concluiría con sus palabras. Sino que tiempo más tarde, Alan Thatcher opinó acerca de esto, ya que recordemos que ha sido su hijo, Alex. Un punto de inflexión para Lucerito, hablando de crush. Siendo que el padre, ha hablado acerca de escalar a otros niveles el rumor. Continuando modo de broma. Yo ya dije que hay que hablar con Manuelito, ¿qué opinas? Sino que en plática que tendría con Lucero madre, aceptó que sea su ex esposo quien pague la boda de sus pequeños. Manuelito ahora ha de estar así de, ¿cuál boda? ¿Qué tengo que pagar o qué? Volvería a vacilar para luego asegurar, que el cantante es celoso, y que incluso le ha dicho a su hija que, así como la película como agua para chocolate. Ella se quedará a cuidarlo cuando sea viejo. Todo claramente en son de broma. Sin embargo, tal parece que parte de la historia, sí tendría realidad. Siendo que Manuel Mijares, al parecer sigue considerando a Lucerito como su pequeña princesa, de la cual nadie es digno. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.